Cristian Álvarez expone en el Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal. Arrebol, el título de la muestra. Hola Roxana, buenas noches. Bueno, hoy presentamos Arrebol, que es una muestra de paisajismo, como habitualmente me gusta hacer. Y Arrebol, que tiene un significado especial, que es cuando se esconde el sol y deja el reflejo rojizo entre las nubes. Así que traté de reflejar eso en los paisajes. Y bueno, con mucha ilusión para ver cómo les gusta esta propuesta a la gente. ¿Dedicada a quién, Cristian? Y siempre mi madre y mi abuela, que fueron mis pilares. Y al trabajo en sí, porque esto es producto de muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo. Así que ese es mi motivo de vida siempre. Casi un año de trabajo. Sí, un año de trabajo, son 15 cuadros que están expuestos hoy acá. Algunos quedaron en casa, me pareció que estaban bien logrados, así que algunos quedaron. Bien, tu quinta exposición individual. Mi quinta exposición individual, espero que pueda haber algunas más. Tengo programado una para la Embajada Argentina en Asunción para fin de año. Y bueno, después los voy a dejar descansar un poquito de mí. Pero tenés muchos sueños, ¿cómo te proyectás en unos años? Y sí, mi vida sigue pintando. Yo vivo para pintarme. En realidad que si tengo que decir un sueño, sueño con ir a Nueva York, por ejemplo. Así que ese va a ser mi caminito. No sé si lo lograré, pero va a ser el camino que voy a seguir. ¿Hasta cuánto tiempo en esta sala Eloisa Torrente Vidal? Va a estar expuesto durante un mes. Y se puede venir a visitar durante la mañana y la tarde en horario comercial. Así que los espero a todos de lunes a viernes a visitar la muestra. Éxitos, que lo disfrutes. Muchas gracias. Eras un arregón anunciando gran gol y el hermoso volcado.